Al querido pueblo hermano de Colombia, un fraterno abrazo solidario, les habla Adolfo Pérez Esquivel desde Argentina, Buenos Aires, y quiero darles toda la solidaridad y apoyo frente a la grave situación que están viviendo de muerte, de persecución política, de tanto dolor y tanto sufrimiento, no se merecen esto. Por eso estamos reclamando a la Organización de Estados Americanos, a la Comisión de Derechos Humanos, una misión para poner fin a la violencia, fin a tantas muertes, a tanto sufrimiento de ese querido pueblo. Y también a las Naciones Unidas, para que actúen las Naciones Unidas y pongan límite a esto de una vez por todas, que no haya más muertes, más persecuciones y más dolor para el pueblo colombiano, que necesita vivir en paz, en unidad y poder sonreírle la vida. Así que les mando un fuerte abrazo solidario, deseándoles mucha fuerza y mucha esperanza.